Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Ante los medios de comunicación fue presentada la totalidad de la nómina de artistas que estarán en la versión número 45 del Festival Internacional de la Cultura, del Campo y las Cosechas, que se desarrollará del 4 al 13 de agosto. El diseño que realizó la asesora de comunicación Están y Jurado se robó las miradas y la admiración de los asistentes. Sí, muy contento, realmente ha sido una gran organización, hemos llegado a este día a lanzar el FIC oficialmente en Boyacá, dedicado al campo y a las cosechas, a lo que somos los boyacenses, a la esencia. Ser boyacense es venir de la tierra, venir de lo que significa ser campesino, del olor a tierra mojada, del olor a la caña, del olor al maíz, del olor al trigo, de tomarse un tinto allá en la estufa de leña, de lo que somos los boyacenses y un poco sentirnos orgullosos de eso y transmitir en nuestro gran evento. Esto significa para la gobernación algo muy importante, invitar a todos los boyacenses y colombianos a participar de este, nuestro Festival Internacional de la Cultura, la 45ª versión dedicado al campo y a las cosechas. Boyacá es una tierra que tiene una gran historia, pero que sobre todo tiene un gran futuro, así que tenemos hoy que sentirnos orgullosos y trabajar en ello y disfrutar del FIC porque es para todos los boyacenses y colombianos. Más que hacerle énfasis a los conciertos de gran escala, hablar de artes plásticas que van a venir, como lo decía el maestro Neil, que coordina ese escenario de diferentes países, de teatro que vendrá uno de los grupos más importantes de teatro del mundo, de Dinamarca, gastronomía, vendrán chefs de diferentes países. Es un FIC realmente con muchas aristas, con muchos matices para todos los gustos y que ojalá los boyacenses todos disfruten de todos estos escenarios y por supuesto de los grandes conciertos que vamos a hacer. Casi 5 mil millones de pesos, por eso la importancia queridos paisanas y paisanos en participar en el FIC, porque esa plática no es del gobernador, no se la está regalando el gobernador a nadie, es de ustedes, es para ustedes, disfrútenlo, aprovechenlo, vayan a todos los eventos y disfruten de estos escenarios porque son para todos los boyacenses y el arte y la cultura sin duda nos ayudan a ser mejores seres humanos. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta N, ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá, ¿cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia.